¿Estás listo? De hecho, me duele comérmela Me duele comérmela Lo voy a disfrutar, pero pienso siempre en mi familia Que no tiene nada Nada de esto Ni me acordaba de esto Lo hacía mi abuela Riquísimo Me siento en las nubes Esto es una feria de comida conmigo Una feria de comida ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Dice que lo máximo Mira lo que es un cubano, mira ese buque Mira ese tamaño, me falta más por comer Mira Elin, mira, mira Elin Mira Elin Y va por el segundo después La comida me sorpiada nunca ha hecho La comida en Miami La mejor que he probado Round 2 Espera, espera, espera Ay Dios Y lo vente, y lo vente Mamá mía Te la yulia que me lo fui a recoger Esa es la más fácil Aquí los cubanos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te la quite